Hemos puesto en marcha, hemos aprobado un nuevo protocolo de intervención contra el acoso escolar en los centros educativos de obligado cumplimiento para los 1.700 colegios e institutos de la Comunidad de Madrid que da respuesta además a fenómenos cada vez más crecientes como es el ciberbullying, el acoso en las redes sociales que además permite mayor agilidad, mayor eficacia para detectar este tipo de casos y para poder hacer frente al acoso escolar y además, como les digo, reforzamos esta guía con esta campaña de sensibilización. En definitiva, lo que queremos es que todos contribuyamos a luchar contra un fenómeno que atenta contra la seguridad, contra la dignidad y contra la integridad de los escolares madrileños. El lema de esta campaña será «ante el acoso escolar no te calles». Queremos que se denuncie, queremos que se combata el acoso escolar y el primer paso es detectarlo y denunciar este tipo de situaciones.